Yo hice esto y empezamos a componer. Yo creo que lo difícil y lo complicado hace muchos años de haber empezado cantando música urbana fue las letras de las canciones. Entonces no se nos olvida que decían mami hazme esto, que yo quiero la combi completa. Yo estudiaba en la Universidad de Antioquia y dije ma, me salgo. Muchas gracias, hasta acá. Vale, reggaeton.